Bienvenidos al canal de Sadegento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de una unidad bastante poco común y rara. No es otro que el Audi V8 3600 Avant de 1989, que fue fabricado en exclusiva para Ursula Pieck, basada en el Audi 200 Avant a petición del propio Fernand Pieck y que fue conducido por la propia familia Pieck durante 8 años, comprobando así la fiabilidad de este modelo. Vemos que a nivel exterior monta las faros de serie este modelo, así como unas llantas de aleación en 16 pulgadas en BBS, un color verde precioso, un verde muy bonito y lleva directamente cosas bastante especiales este modelo. No salió a producción así, tal cual es esta versión. Como decíamos que se basaba en el Audi 200 Turbo, me metieron un motor V8 de 3600 cc de la variante berlina, dando así un peso de 1.790 kg con una longitud total de 4.874 mm y dando así un aspecto bastante elegante a este modelo. ¿Por qué escogieron el Avant? Pues quizá porque el Avant tenía mayor versatilidad, así como un mayor maletero y fue algo a destacar en este modelo para que Pieck se fijara en él y sacara esta única unidad, un One of One, que sería a día de hoy y que disfrutaría su mujer Ursula. Directamente la atracción en A4, como es evidente. Vemos una zaga lateral muy bonita, pero muy 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 bonita, un aspecto verdaderamente increíble era el modelo. Y detalles que tenía este modelo, así como curiosidad, pues tenía un 3562 cc v8 de 250 caballos con un par motor de 340 Nm con una caja de cambios de 5 velocidades y una velocidad punta de 240 km a la hora, con lo cual le daban unas prestaciones simplemente únicas para hacer este tipo de acabado y este tipo de configuración de carrocería. Los pilotos traseos también fueron modificados para ponerlos acorde con el V8. Aquí lo vemos en unas imágenes con el modelo de Berlina y ahora actualmente descansa en Audi Tradition esta versión, con lo cual si vais al museo de Ingustan podréis apreciar esta unidad entre otras como otros que ya hemos hablado en el canal, como puede ser el Audi RS2 Berlina y el Audi ASF que también hemos comentado anteriormente. Por otro lado llevaba un paquete que se llamaba Classic Line que sería la actual Audi Exclusive, que podía modificar todo el interior, con lo cual no tenía un interior normal y corriente como cualquier otro Audi V8. Este tenía tapicería beige por todo el vehículo, tal es así que tenía el techo en cuero beige, los asientos eran en cuero beige con relieve en color verde, que el cuero era cuero con olgi denominado y los asientos traseros se podían dividir en dos como curiosidad de esta versión. También es verdad que el maletero fue modificado precisamente para esta mayor calidad de equipamiento y por ello directamente pues también contaba con interior en tonos verdosos en la zona del maletero. Quizá escogieron este modelo la familia Pieck, aquí vemos el maletero en color verde, como comentábamos, porque competía en la DTM alemana con la carrocería Berlina. Quizá por ello pues destacó esta versión, debido a que uno de los años sí que ganaron con este modelo. Y debemos recordar que estos modelos pues ya eran bastante prestacionales para la época y tenían muy poquitos rivales. Más aún pues esta variante familiar que nos daba a entender de que Audi estaba ya a otro nivel, a nivel de construcción y a nivel de calidad. Y directamente pues dio al público un modelo que podía haberse transformado en un modelo de producción y que finalmente quedó en el tintero por desgracia y que pudo disfrutar la familia Pieck en esta ocasión. Aquí en su interior pues contamos con un volante de corte deportivo, las molduras en madera destacan por todo el vehículo, así como el cuero veis que comentábamos anteriormente. Un marcador con fondos blancos lleno de marcadores por el centro y accesorios tipo pues MFA y todo esto estaban más que incluidos en este modelo, donde la calidad como indicábamos era su mayor punto fuerte. Este volante de T-Radios también tenía un corte bastante deportivo, tenía su aire acondicionado, que ya era algo común. La moqueta del suelo también era en verde como vemos y el volante también tenía así un tono verdoso, así como la parte superior del salpicadero. Era algo que le hacía distinguirse de cualquier V8 que Audi fabricó en estos años directamente. Por otro lado, ¿cuánto se podría cotizar esta unidad? Pues se podría cotizar muchísimo, lo que pasa que no está a la venta porque pertenece a Audi Traition y Audi Traition no va a poner a la venta este modelo. Pero sí que es verdad que algún Petrogeat y aficionado al modelo lo compraría sin lugar a dudas, debido a que el nivel de exclusividad que tiene es verdaderamente único y el nivel de acabado es por encima de lo que se acostumbraba a fabricar en la época, con este motor V8, como decíamos, que alimentaba a esta bestia de casi casi 2.000 kilos de peso, con lo cual estamos hablando de un peso bastante considerable. Con esto quiero despedirme de vosotros, espero que este vídeo os haya gustado, seguiremos subiendo material y nuevo contenido para que lo disfrutéis y recordad darle un buen like, suscribiros y si os ha gustado el vídeo pues darle a la campanita y compartir. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!